Se organiza el evento altruista Voces y Manos Unidos por Arriaga. Esta asociación civil de homónimo nombre tiene como intención reunir víveres y otras ayudas que beneficien a los afectados por el huracán Bárbara que azotó este municipio, además del de Tonalá, el pasado mes de mayo. El presidente municipal, Noé López Duque de Estrada, mandó una invitación para que la sociedad en general se acerque al Parque Central a partir de las 10 de la mañana de este domingo 16 de junio y celebre además el Día del Padre, así también lleven víveres y también despensas para que se reúnan y así se puede ayudar a los afectados. Pues yo agradezco a los organizadores esta oportunidad, ellos están tratando de dar algo por su comunidad, por el pueblo de Arriaga, primeramente convocar a la ciudadanía, a todos los ciudadanos, yo creo que no está por demás dar un poquito de lo que tenemos. Yo creo que los invito a colaborar a este evento tan altruista para todos los compañeros y amigos y conciudadanos de las comunidades que salieron afectados. Señor presidente, ¿cuál es actualmente la situación de tu gente, de la gente de Arriaga aquí después de que el huracán Bárbara flageló, pues azotó toda esta región? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tipo de ayuda les has llevado? ¿Y cómo han logrado ya salir de todo este problema? Hemos tenido, gracias al apoyo del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, nos ha estado enviando muchos víveres, desde aguas, despensas, como también láminas. Tenemos ahorita prácticamente, nos llegaron 20 mil láminas, nos faltan algunas comunidades de la parte norte y nuestra cabecera municipal. Vamos a tener lo suficiente para poderle repartir a cada uno de ellos sus láminas. Nos falta todavía la parte económica que estamos pidiendo a la parte del sector de pesca que nos ayude a reactivar, a que nos ayude a reactivar el tema de conseguirle sus instrumentos para que ellos puedan reactivar su economía. Pero el apoyo está fluyendo y nosotros, con Protección Civil Estatal, con CDPAS y el Ayuntamiento, estamos repartiendo cada uno de los víveres que nos han llegado y lo estamos haciendo de manera organizada. Vamos, nos faltan, yo creo que ya arriba del 95%, pero vamos a cubrir esta semana el 100% de los apoyos que nos han enviado y todo lo que llega, como aquí nuestros amigos, los de Voces Unidos por Arriaga, están ahorita ellos mismos, les vamos a dar las facilidades con vehículos y todo para que ellos mismos vayan a entregar directamente a las personas afectadas. Señor, ¿satisfecho con el trabajo que están realizando en pro de las comunidades que fueron afectadas por Bárbara? Yo quisiera hacer más esfuerzo todavía, pero nos falta mucho por hacer. La gente, incluso los que trabajan, están al 100%, pero queremos agradecerle también a la ciudadanía, a los volteos, gente que nos han ayudado con sus vehículos, con sus maquinarias, con grúas y con despensas, que bueno, necesitamos el esfuerzo más para poder reactivar. Yo sé que esta situación está declarada ya como zona de desastre. Vamos a utilizar recursos del Fonden para poder reactivar caminos, puentes y obras adicionales como la captación del agua que tenemos efectivamente ahorita. Tenemos problemas, ahorita hemos rentado varias pipas para que el día de hoy y mañana podamos estar suministrando el vital líquido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!